a mí siempre me han dicho mis padres que es de ser bien nacido ser agradecido así que vamos a empezar dándole las gracias a doble o nice a ovidio galvez y a pablo movilla por darle la oportunidad al desván de en primicia probar el running el cuchillo se llama ronin no sé si lo había comentado el cuchillo viene perfectamente de fábrica afilado aquí estamos con su filo cóncavo la parte larga y a ver su parte delantera pues igual la parte delantera viene perfectamente afilada igual quizás luego tenga que moverme el micrófono de la solapa cuando empiece quizás con los mamporrazos porque da mucha rabia que el micrófono pues suene ahí contra la ropa y esas cosas espero que el micrófono no nos moleste el cuchillo vemos chicos que viene perfectamente afilado hoy estoy solo no tengo aquí a mi compañero y amigo ayudándome así que va a ser esto plano secuencia y bueno vamos a ver tengo aquí este pedacito de madera que es que creo que me he pasado pero es que no tengo no tengo otro más normal así que no se trata de lo que le hagamos a la madera sino de lo que la madera le haga al cuchillo se trata de ver bueno cómo soporta los impactos y demás y lo que iré en vez de al centro porque no hay cuchillo para esto iré por por tramos vale y vamos a ver qué tal a ver qué tal si puedo pillar aquí un buen pedacito al menos que salga algo de punta por algún lado para luego poder dar si no pues nada nos liaremos a mamporrazos y más que nada es eso ver cómo aguanta los materiales y más chicos sin más empezamos bueno aquí vemos cómo cómo ha entrado y vemos cómo ha entrado claro 6 milímetros de grosor fijaros qué cuña que cuña hace bueno ahora vamos a darle un poquito a la punta que no tengo apenas ya que está el cuchillo prácticamente hasta el mango se está llevando la punta buenos castañazos y de aquí no soy ya capaz de pasar es que es que no había no había una maderita más más pequeña la leche suéltate suéltate y además está seca esto está sequísimo chicos voy a ver si le puedo dar aquí un poco a ver vamos allá bueno el cuchillo vemos que es que mirar es que mirar veamos la cuña que hace si la si la madera fuese un poco más estrecha ya estaría ya estaría abierto ya estaría abierta joe macho la leche es que no hay bueno se trata de ver como soporta los corrazos como soporta los corrazos y aquí veis como entra es decir está prácticamente incrustado esto está más duro esto está más duro vamos a ver qué tal su filo porque fijaos para entrar aquí el filo ha tenido que sufrir un poco vamos a coger un poquito de cuerda a ver a ver nada esto todavía corta perfectamente nada bien el mango tiene sus sus bordes sus bordes voy a quitar de aquí un tramo de palito tiene su sus bordes bastante redondeados pero esta parte de aquí es planita entonces vamos a ver si el cuchillo quiere no quiere girar voy a sacar de aquí un tramo de madera sin miramientos ni transversal ni leches como más vemos que le cuesta al cuchillo bueno aquí y aquí vamos a ver el tema de de pagar una punta creo que el encuadre se tiene que ver bien esta está lleva tiempo conmigo pero está un poquito verde voy a dejar el micrófono aquí para que el tema de de la ropa no incordia bueno y le vemos poquito a poquito como quiere sacar su punta no es una madera demasiado seca pero pero bueno está está durita el filo cóncavo entra bien no no es un filo que entre no es un vaciado que entre mal en la madera creo que le favorece para este tipo de trabajos para los que os guste andar tallando yo más allá de unas puntas no no hago tallas más allá de unas puntas y unas muescas y bueno aquí tenemos lo que sería me deja aquí esta lo que sería la punta y lo que comentaba de de si el mango quiere girar y demás bueno yo de momento veo que esas superficies planas le favorecen como se me oirá para la muesca pues igual si es que a ver el cuchillo como no va a ser una punta y va a ser una muesca el cuchillo es a mí no sé a vosotros a mí me parece bonito qué me decís dejarlo en la caja de comentarios aquí tenemos una muesca y una punta claro ya no está tan bonito pero principalmente es es restos de madera saltar saltar ha saltado por aquí aquí se ve le he metido unos buenos castañazos estos espabonados recubrimiento al horno o algo así es a ver es lo que es lo que pasa cuando le das duro es lo que pasa pero al ser un acero al carbono pues no no le viene mal no le viene mal vamos a ver si me pongo esto aquí de nuevo no le vienen mal los espabonados y ahí tenemos la punta está bien vamos a quitar esto por aquí a ver qué más tenemos por aquí a ver tengo esta esta maderita vamos a machetear un poco con ella el macheteo con este tipo de cabos también tan suavecitos tan claro el peso está bastante está bastante equilibrado como podéis ver es un cuchillo de tamaño contenido y el tema del macheteo no es no es no es su fuerte pero puede machetear ya como salta la está por por fuera parece que está un poquito verde la madera pero hombre tampoco es un cuchillo ligero estábamos hablando de 200 de más de 200 gramos de cuchillo y oye al final pues se hace se hace con todo claro pero bueno aquí de lo que se trata es que vayamos castigando un poquillo el filo y y demás aquí está el el tarugillo no vamos ahora si me pongo esto lo abre lo abre con la con la minga si ahora le doy aquí esto pues lo abre tranquilamente ya que estoy no me voy a quedar con las ganas ya está ya está abierto lógico y es que con sus 6 milímetros de espesor vamos es que fijaros que cuña hace esto una cuña que no hace falta ni nada perfectamente yo lo que quiero lo que me gustaría lo que me gustaría saber chicos es es lo de lo de emplumar qué pena qué pena que a mí no se me dé como a otros compañeros hay un compañero Iván que empluma el tío que vamos pero es que no es que yo eso de emplumar nada yo te saco las lascas pero joven hay gente que es que es muy hábil emplumando hay gente que es muy hábil yo hago lascas hago recorridos cortitos pero joven aquí parece que quiero hacer algo pero también es cierto que la madera no está seca del todo no está seca del todo y bueno pero joven a mí me cuesta un montón el hacer emplumados joven el cuchillo macho qué os parece qué os parece qué os parece la pieza doble o nice bueno pues su primer cuchillo su primer cuchillo en línea de producción acabado en tres en tres con tres acabados bocote cocobolo y olivo y bueno la hoja la hoja es atractiva a mí la hoja me gusta a ver vamos a hacer aquí un transversal y ya me diréis vosotros qué qué os parece a ver bueno esto ha saltado todo por todas partes esto ha saltado ojo esto pues fijaos el cuchillo aguanta bien sus impactos y por aquí vamos vamos viendo que el jugar con la maderita pues se va a acabar a ver qué tal bueno esto sigue comportándose la verdad la verdad es que el filo como podéis apreciar no tiene absolutamente no tiene absolutamente ningún daño ninguna mella absolutamente nada fijo y nada perfecto y ahora sí vamos a retirar aquí y voy a poner el banquito de pruebas y vamos a ver qué qué tal retiro esto esto de aquí si acaso ahora le doy rápido esto 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 por aquí madre mía como lo tengo todo mi chica me va a dar dos hostias un día de estos me da dos hostias que os creéis que no esto por aquí y esto por aquí aquí tenemos esta madera y aquí tenemos el cuchillo vamos a ver si arrimo aquí vamos a verle un poquito funcionar la punta la punta tiene masa pero es que esta prueba la odio esta prueba la odio no me gusta nada hacer aquí es que la odio es que te pueden saltar las puntas en cualquier momento y sería una pena porque joder por favor esta serie de estupideces no las hagáis en casa no las hagáis en casa tenéis que entender para los puristas quien hace eso con un cuchillo esto es youtube esto es entretenimiento y quien se haga con la pieza pues oye joder lo de una revisión está bien mide tanto pesa tanto mirad que bonito es pero hombre verle ver un poquito funcionar un cuchillo pues siempre siempre es morón ver como cruje la madera y estas cosas pues joder bueno aquí lo tenemos odio la prueba de la punta chicos de verdad de verdad aquí lo tenéis joder ahí lo tenéis yo creo que perfectamente para maltratar una punta creo que suficiente ¿no? está bien joder macho pero es que ahora viene un poquito lo un poco vamos a subir el listón vamos a apartar esto aquí el encuadre aquí y ahora chicos como sabéis espero que el micrófono no esté dando contra la ropa vamos a clavar esto aquí a ver y ahora hacemos este truco de magia y tenemos un cuchillo aquí vale ¿qué tenemos aquí? bueno aquí tenemos un poquito de cuerda que hemos estoy buscando ideas para para comprobar el tema de los mangos el tema de de girar y demás y bueno estoy estoy haciendo experimentos pero no encuentro una que me diga así que más adelante igual vemos novedades y nuevos sistemas de tortura vamos a cortar ya esta que está aquí y por aquí ahora tenemos las bridas aquí tenemos una brida gorda y aquí tenemos una brida fina estoy intentando usar todas las partes del cuchillo y nada perfecto ¿qué es esto? ¿qué suena? el maldito clavo vamos a vamos a vamos a darle aquí y vamos a ver si ya ay Dios mío mirad como tenemos el filo de bien le vamos a dar cinco toques a este pedazo de clavo Pablo Ovidio esto puede terminar en desastre puede salir victorioso vamos sin anestesia vamos sin guantes sin cordor fiador uno dos tres cuatro cinco bueno aquí tenemos el cuchillo enfocado muy bien ahí está el bisel chicos ha saltado algo de de brida aquí tenemos el clavo con sus golpes que brillan son los nuevos los otros golpes son de otros cuchillos que ya habéis visto que han pasado por el canal aquí tenemos el bisel vamos a quitarle el óxido que se ha metido el óxido aquí bien metido pero ahí tenéis el bisel han sido cinco castañazos importantes y ahí lo tenéis es mierda chicos aquí hay mierda y alguna micro micro melladura pero principalmente es es porquería qué me decís esto del clavo es es mortífero esto del clavo es mortífero chicos madre mía a ver aquí la leche vamos a colocar a ver con la con la brida a ver si noto si noto a ver se nota un poquito de micro melladura pero joder qué me decís nada el cuchillo está perfectamente operativo y qué sería qué sería de un cuchillo que pasa por el desván y no le enseñamos un poquito el bidón pero vamos a enseñárselo un poco a ver esto es el cuchillo de un señor de un señor que se va de camping con la familia por favor aquí no no vamos a hacer una destrucción total ni nada de eso voy a poner aquí el bidón con permiso de hidra que es su que es su bidón qué tal aquí el enfoque bueno aquí está no sé si si clavarlo vaya parece que se ha clavado joder pero chicos mirar qué boquete ha preparado mirar qué boquete ha preparado es decir es que es que entra joder esto esta punta es muy penetrante entra como como la mantequilla es una pena que no no tengo que hacer demasiada fuerza y sabéis que mi antebrazo es un desastre pero joder la leche macho es muy 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 penetrante me ha sorprendido el primer viaje que le he dado casi meto hasta la mano la leche macho un dos tres seis seis apuñalamientos ahí de mala manera vamos a subir aquí un poco la leche macho para que se vea un poquito mejor esto vamos allá joder es que mirad que bien entra esto esto es casi adictivo esto no lo hagáis en casa sin cordones fiadores sin puñetas pero es que mirad entra entras esto la leche macho ovidio pablo aquí habéis conseguido una punta muy 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 penetrante hostia me recuerda al cuchillo de miguel barbudo que también entraba el legio 9 pero mirad chicos como como entra la punta parece que se comporta bien joe macho vaya cinco campanadas que le acabamos de pegar mirad los viajes mirad los viajes chicos bueno mirad el cuchillo mirad el bisel lo que tiene es restos de bidón tiene restos de bidón pegados prácticamente que me decís no me quiero entusiasmar más porque porque pero me estoy empezando a calentar y no quiero joe macho es que que han hecho con esta punta esta gente que barbaridad chicos que me decís bueno yo creo yo creo que hasta aquí a ver si hay algo por aquí que cortar porque ya me he quedado aquí yo creo que hasta aquí chicos el running es decir hay la leche no tengo venga como no vas a tener aquí creo que hasta aquí el running que que bueno después de este maltrato había había algo que se me había ocurrido después de este maltrato joe macho ahora imaginaros que sois el señor el torpe del camping ¿no? y se cae no sé por el tema de la madera joe aquí lo tenéis aquí lo tenéis lo limpiaré le pasaré por la chaira por el cuero ay perdón y bueno aquí tenéis el running aquí tenéis el running acero slainer dos vaciados se nos ha caído al suelo en plan torpe del camping bueno y chicos y creo que hasta aquí el running muchas gracias os deseo mucho éxito en vuestro en vuestra aventura en vuestro proyecto muchísimas gracias por contar con el desván para mí es un honor y un fuerte abrazo y que nos vemos pronto y a los demás pasaos por instagram que también subo fotos fotos detalles cualquier pregunta sobre este cuchillo en instagram de ovidio galvez su canal de youtube pablo movilla en instagram también pablo barra baja movilla os ponéis en contacto con él habláis de precios y demás me parece una propuesta una propuesta muy seria y bueno como tal se merece todo mi respeto muchísimas gracias muchísimas gracias chicos y ahora sí nos vemos en el siguiente vídeo chau 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 chau